¿Cuál es Tawada? ¿El de Benito Juárez? Benito Juárez. Ese, ese es. ¿Es el bueno? Sí, ese, porque también estaba el de Miguel Hidalgo, pero no. Santiago Tawada. Sí. ¿Cuándo lo informaron? Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xochitl, como originalmente estaban pensando en Xochitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Tawada fue el que obtuvo más votos, es de los que obtuvo más votos en la pasada elección, en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, en la Colonia del Valle. Hay sitios, hay lugares en el país y también en el mundo en donde son de derecha o son de izquierda.